El 20% de la electricidad que se consume en las casas de nuestro país procede de esos molinos, esos molinos modernos, esas turbinas. Hay más de 20.200 repartidos por toda España y hay pueblos que además se benefician de tenerlos instalados muy cerca. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Es usted, Leonor? Sí. Yo soy Julia, de Comanda Actualidad. Nos encanta. ¿Podemos pasar un momentito? Sí, sí, pasa. Leonor, pero en este pueblo no hay nadie, está inhóspito. Bueno, hay muy poca gente, todos los que estamos somos mayores. ¿Pero es solo por el viento, por este tiempo un poco desapacible? Bueno, por este tiempo, pero de normal estamos muy poca gente. Tienen fiesta. Pero que si abre las puertas. Y es que abre todas. Leonor, da un poco de miedo. ¿Las casas aquí están un poco preparadas para el viento? Sí, es que los muros son muy anchos. ¿Estos muros están pensados para aguantar esto? Para que no se los lleve, claro. Siempre no hace este viento, pero cuando hace, pues que tenemos que aguantar, ¿qué vamos a hacer? ¡Mira, eh! ¡Qué viento hace! ¿No da un poco de miedo vivir en un pueblo así donde a veces hace tanto viento? A veces es desagradable porque a veces está tres o cuatro días sin quitarse el viento, eh. ¿Y no le duele a uno la cabeza por tanto viento? Hombre, un poquito sí. Muy buenas. Pues aquí le presento al señor alcalde. Muy buenas. Javier Martínez Durán. ¿Qué tal? Bien. ¿Aquí están bien calentitos? Sí. ¿Este qué es? ¿El bar del pueblo? Este es el bar, bueno, bar o salón social del pueblo, donde nos juntamos todo el pueblo. ¡Guau! Lo que suena aquí. Sí, sí, no, el aire. Ten en cuenta que si no cierras la puerta, ves, esto se levanta porque ten en cuenta que hace absorción y el techo cimbrea. Javier, ¿cómo saca partido un pueblo como este del viento? Del viento que vemos que hoy arrecia muchísimo. Vale, pues porque contamos con un parque eólico en el Monte de la Diezma, que es el que nos da los ingresos para poder hacer muchísimas cosas en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí. Muchas cosas y muchos ingresos. ¿Cuánto? ¿Cuánto ganan ustedes con tener ahí las turbinas? Aproximadamente unos 60.000 euros al año. A esos molinos vamos, ¿no? A esos molinos vamos, sí. Y esto es normal, ¿no? Ver las tejas aseguradas con piedras. Claro, en los tejas antiguos las tejas se aseguraban con piedras para que no se las llevara el aire. Todo esto que vemos, este polideportivo, se ha construido gracias al dinero que le proporcionan tener ahí los molinos. Parte de las ayudas de Diputación Provincial y otra gran parte de dinero vienen de las molinos. Y lo que se han hecho ha sido invertirlos aquí. Este es el punto más alto entre el Somontano y Tarazona, que aquello de allá abajo que se ve Estudela y los días claros se ve el Pirineo. Entonces, claro, el parque eólico está colocado aquí con... Estratégicamente. Estratégicamente, claro. ¿Salimos? Venga. Agárrate bien agarrada la puerta. Agárrala bien. Porque va a venir hacia mí. Espera, espera, espera. Es que es una presión increíble, además. Espera, porque estamos en... Espera, cabrón. ¿A qué velocidad puede estar ahora circulando el viento? Estaremos a más de 80 por hora. Me voy a abrir la puerta. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Pero, ¿por qué no se mueve con este viento? Al malo es que haya mucho aire como poco aire. Cuando hay mucho aire los paras y no los arrancaría. ¿Y esto es el pagüeño? El pagüeño, sí. ¿Y cuando llega el cierto ya? Ya la leche. Dios mío. Que me llevan, que me llevan. Déjame meter aquí. Déjame, ya está, ya está. No, es que me llevan, es que me llevan. Ya está, ya está, ya está. O sea, que gracias a este viento, Javier, podéis hacer cosas en el pueblo, ¿no? Con este viento lo mejor que se puede hacer es estar en casa. ¿Y por qué hay tantos vientos aquí que pasan por este valle del Ebro? Porque tenemos el pagüeño, que es este, que está soplando. Esto es viento sur. Y luego tenemos el cierzo, que es viento norte. Que es todavía peor que este. Todavía es mucho peor que este porque ese viento es frío, es viento del norte. Pues tú imagínate, con 5 grados, esta velocidad de 80 a 90 kilómetros por hora del viento, sensación térmica, menos 10, menos 12. Entonces sí que realmente hace frío, frío, frío. Esto es donde antiguamente se refugiaban los pastores y los ganaderos días como hoy, días de aire. Hay una piedra que es la señal, que esa piedra, si te das cuenta, está colocada de manera diferente, que dijéramos es la que marca la estructura de la propia bóveda. O sea, que pueden aguantar rachas de viento de 100 kilómetros por hora. Sin problema, si no, date cuenta el grosor del muro, que lo ves ahí, tiene un grosor de muro, pues hombre, extraordinario. Entre otras cosas, porque ya te digo, protege del frío y del calor. Pero a uno aquí no le vuelve loco el viento, al vivir aquí. Te ponen las niuronas un poco locas, ¿sabes qué? ¿Ah, sí? Porque caos del aire, produce dolor de cabeza, malestar, porque tengo duda que es muy molesto. Se lo lleva el viento, ¿no es parar? Vamos a entrar en el café, María. Vamos a entrar en el café, María.